La historia de Latinoamérica Por el frío patagónico ¿De qué parte de Brasil? Río de Janeiro Derecho de Río de Janeiro Derecho Contanos un poco de tu trabajo, Marcia ¿Cuál sería la estructura con la cual te presentaríamos para Latinoamérica? Yo soy de una faculdade de formación de profesores De la Universidad de Estado de Río de Janeiro Y yo participo de un grupo de investigación Llamado Voces sobre la Educación En este trabajo nosotros Vimos investigando la historia local Los movimientos sociales Y lo derecho a la educación Entonces nosotros tenemos como un objetivo Bien claro La formación de profesores Que vienen a formar los trabajadores ¿Cierto? Y en nuestro trabajo en la universidad Nos vimos Entendemos el proceso formativo De los docentes Que no puede estar separado Apartado De la propia lucha No solamente por el derecho a la educación Como también A los demás derechos de la ciudadanía Porque en Brasil Nuestro proceso de universalización De la educación Se conseguimos muy recientemente Pasaron 232 años Para universalizar la educación fundamental Que en muchos países latinoamericanos Ya construyeron su universalización ¿Qué es el proceso de universalización? ¿A qué se refiere? ¿El acceso a la escuela pública? Al acceso a la escuela pública De los niños de 16 años A jóvenes ¿Contempla la universidad también? Este es el periodo de la escuela obligatoria De 16 a 14 años Pero Tiene sido Tiene sido Un proceso Muy lento Que ahora En el siglo XXI Nosotros podemos hablar Que universalizamos la educación fundamental Pero no la educación básica Que es la educación de la infancia Hasta la educación de jóvenes Que nos llamamos Esa parte de la estructura educacional brasileña De educación básica Entonces la educación básica No está universalizada Pero una parte de la educación básica Que es la educación fundamental Un país tan grande ¿No? Sí El trabajo titánico Que significa universalizar un país Con tantos millones de habitantes Sí 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 Certamente Pero El fato de Tener universalizado Democratizado El acceso a la educación fundamental No significa que Los jóvenes permanezcan en la escuela Por tanto Todavía Tenemos Una escolarización media De cuatro años No máximo cinco años De media escolarización De la edad obligatoria De la educación fundamental O sea que es un proceso larguísimo ¿No? Sí Un proceso muy lento Considerando que La educación en Brasil Es una educación Muy centrada En una perspectiva de dualidad escolar O sea La escuela privada La educación privada También Tiene una gran red Entonces Los gobiernos Brasileños Desde la república No Sacaron No tomaron La escuela básica Como una escuela Universal Como Un derecho Que la república Debería Debería Defender Entonces La educación en Brasil En mucho tiempo Fue considerada Un privilegio Y no un derecho De la 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 Los Profesores Los maestros Y los movimientos Sociales Y que De una Certa Forma Poner En la Pauta La educación Democrática Laica Y gratuita ¿No? ¿No? La cual Continuamos Defendiendo E intentamos Construir Y alargar La educación Como un derecho Fundamental No apenas Para los niños Como también Para los jóvenes Y tal cual El acceso A la universidad También defendemos Como un acceso Como una Universidad Pública Gratuita Y también Laica Me pareció Muy importante Cuando En un momento Hablas De crear La ley Pero también Las condiciones Para que el chico No abandone La escuela El tema Que ahí ya es donde Entra la batalla Más militante O sea Un mundo distinto Tiene que ser Para que el chico No deje la escuela A los cuatro años De haberla iniciado Sí Podemos considerar Que la expansión De la escuela En Brasil Se efectiva En algunos momentos Especialmente Relacionado A Momentos De expansión Económica En Brasil La educación Se asoció A una forma De desarrollo Económico Y no Como Un derecho Independiente De la economía Entonces Podemos Dicir Que la expansión En Brasil De la escuela Básica Es una expansión Precarizada O sea Hay mucha gente Hoy En la escuela Pero cuando Los pobres Con las clases Populares Llegan En la escuela La encuentran Precarizada No apenas Principalmente En los últimos 20 años Con la ofensiva Neoliberal En la educación Brasileña Como en la América Latina Como en todo Entonces Es muy La conquista De la escuela Por las clases Populares Podemos decir Que es una conquista Reciente Y cuando las clases Populares Llegan La escuela Está precaria Precarizada No hay muchas Escuelas Pero hay muchas Matrículas O sea El crecimiento Del número De matrículas De niños Y jóvenes Y adultos En la escuela Crece Crece Porén Lo principal Equipamiento Escolar Que es la propia Escuela No fue Construida Entonces Las clases Son Tienen Muchas Son Lotadas Desde el sueldo Del docente Hasta Que no El pisa Exactamente Y las condiciones De trabajo Docente Reciente Sente El proceso De precarización Que las políticas Impusieron Para No solamente Para los trabajadores Mas entendiendo Que este trabajo Docente Debe ser De calidad Pero Socialmente Referenciado Referenciado Especialmente Para aquellos Y aquellas Cuya Familias Son Hoy Los niños Y los jóvenes Vienen De muchas Familias Que no Estuvieron En la escuela Por tanto Este proceso De expansión Se da De una forma Precarizada Por ahí Entendemos Que es Importante Continuamos La lucha Para que no Hacemos La exclusión En la propia Escuela Porque la Escuela Precaria La escuela Precarizada Un trabajo Docente Aviltado Pelas Condiciones O malas Condiciones De trabajo Produce También En la propia Exclusión Lo vamos a dejar Para el próximo Bloque Pequeño corte Y seguimos Con más Cartago Para resistir Para enfrentar la dictadura Para salvar En defensa En defensa De la escuela Pública En contra De la impunidad Aten